Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta En el especial programa de hoy, conoceremos la historia de Kelvin Cruz, dos veces alcalde de la Ciudad de la Vega y actual candidato por la oposición. Acompáñanos mientras nos cuenta la evolución de su carrera política, su experiencia en la administración pública desde la Vega para todo el país, así como sus facetas como empresario, esposo y padre. Hoy, con William Sánchez, Kelvin Cruz, alcalde del municipio de la Vega, ¡Vámonos a conocer más de su historia! Kelvin, qué bueno tenerte hoy con William Sánchez. Un gran honor para mí y de verdad que me veía hace mucho sentado en esta silla. Sí, lo habíamos conversado. Frente a un hermano que aprecio mucho y que valoro mucho. Muchas gracias. Yo creo que este encuentro tenía que dar. Si se da en este momento especial, precisamente en campaña. El tiempo de Dios es perfecto. Es perfecto. Pero yo creo que tú manejas muy bien también tus estrategias. Porque nunca me dijiste que no, Kelvin, hay que grabar un programa. Claro, vamos a grabarlo, te aviso. Hasta que me avisaste. Así es. Y yo estoy muy contento, de verdad que sí. Porque entrevistarte a ti es entrevistar a una persona de mi generación, que te conozco de toda la vida, desde el 93 que llegué a la Vega, por la relación que tengo con tu papá. Y por supuesto que hemos sido hermanos de toda la vida. Y he visto crecer a Kelvin en el orden político. Y me quedé quizás con esa necesidad de ver a Kelvin, el empresario. Que arrancó tan bien, que iba muy bien. ¿Qué pasó? ¿Por qué escoger la política y dejar la parte de la empresa a un lado? Mira, son etapas de la vida. Bueno, pues vengo de una familia que mi padre ha sido un emprendedor. Así es. Desde niño, cuando vino del campo. Pues era un joven muy inquieto, dando iniciativas importantes en el comercio local. Un servidor. Así es. Una persona con mucha vocación de servicio, con mucho carisma. Y entonces, luego se convirtió en un comerciante normal, un empresario. Nosotros fuimos heredando esa misma línea. Y entonces yo emprendí la empresa Camugas. Y desde allí, ciertamente iniciamos muy bien. Sí, muy bien. Íbamos en un camino ascendente de crecimiento. Con otras iniciativas, luego Cruz Auto. Mi hermano bueno, el Cruz. Más adelante, una empresa de lo que es compra y venta de inmobiliarios. De inmobiliarios. De inmobiliaria. Exactamente. De propiedades, terrenos. Una inmobiliaria. Yo observaba eso. Pero llegó un momento que, impulsado por un sueño que quizás tuvo mi padre, que fue un seguidor, de estos seguidores muy fuertes de Peña Gómez. Fiel. Y que andaba en todas las caravanas. Que no se perdía un meeting. Que siempre estaba como bien pendiente de esas cosas. Me fue influenciando, me fue conmoviendo, fue sembrando dentro de mí ese espíritu del servicio público, de la persona carismática y sobre todo la admiración por Peña Gómez y en ese momento por el PRD. Y entonces cuando tuve la oportunidad, en un momento participamos en el año 98, 99, en la campaña del ingeniero Fausto Ruiz, a síndico. Y yo tenía parte de la juventud revolucionaria americana en La Vega. Con Ramón Fernández, George Enríquez, Wilson Rodríguez, esos jóvenes. Y entonces, luego de ahí, pues ya yo fui parte ya de la estructura. De la estructura. De la J.R.D. Sí, porque tú siempre fuiste como trabajador de la parte organizativa del PRD. Así es, de la parte orgánica. Sí. Y luego, pues entonces me toca ya asumir la presidencia de la J.R.D., yo participar en el año 99 muy activamente dentro de la juventud, que organizamos y dirigimos los jóvenes con Hipólito en ese momento. Llegó papá. Sí. Luego ya me tocó a mí ser presidente de la juventud para el año 2002, para yo dirigir el intento de reelección de Hipólito Mejía, que no era tan sencillo dentro de la juventud. Y entonces fui como involucrándome hasta que en un momento iba creciendo en la parte empresarial, creciendo en la parte política. Luego, en un momento el difunto y amigo, iba de tiempo, Orlando Jorge Mera, me llama que vaya a una pizzería en Santiago. Y me convoca y le digo, mira, no puedo salir hasta que no sean las nueve de la noche, que es la hora cuando me termino de trabajar en la empresa, en Camugas, en ese entonces. Pues te voy a esperar. Una pizzería, no recuerdo. Bueno, esperarte hasta las nueve. Y entonces allá fui y me dijo, mira, hay una nueva cuota para la juventud. Entendemos en el partido, yo de manera personal, que tú tienes que ser candidato a regidor. Pero, Orlando, es que yo estoy ahora enfocado en la parte empresarial. Mira, ya tengo un proyecto nuevo. Camugas ya en Jamo. Y estoy muy pendiente de eso. No, 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 eso es sencillísimo. Tú lo vas a ganar muy fácil. No me puedes decir que no. Dale para adelante. Y no sé, déjame pensarlo. Cuando consulté a algunas personas, mi entorno, mi familia. Sí, tú siempre has sido como muy, si se quiere, y esto me atrevo a decírtelo porque, por supuesto, te conozco muy bien. Tú siempre has sido como muy maduro en eso. Sí, sí, sí. Cualquier otra persona en esa circunstancia dice sí, porque sobre todo era asignación de número. Así es, así es. Sí. Y entonces ahí, bueno, me tomo mi tiempo y le digo, mira, me han dicho mi gente de confianza que eso nos va a quitar mucho tiempo, que es compatible perfectamente. Ok, voy a aceptar. Y yo me sentía también con un compromiso moral con Orlando porque fue una de las personas que me promovió, que me impulsó. En aquellos tiempos de la juventud, él fue secretario general de la juventud en aquellos tiempos cuando Peña Gómez. Entonces fue como un soporte para mí y un impulso. Sí. Y entonces me fui conociendo, participé en la campaña, fui el más votado de la vez en ese momento. En ese momento. Pues me fui involucrando, me fui... ¿Eso fue 2004? 2006. 2006. Fui conociendo la municipalidad, me fui adentrando a cada uno de los procesos, fui estudiando los temas municipales y entonces... Te enamoraste de la municipalidad. Pensé que iba a operar esa sola ocasión y pues yo venía ya de haber sido jefe de campaña, ¿te recuerdas? Exacto. De la diputación de Radamés García. ¿Verdad que tú eras jefe de campaña? Me fui a aspirar a diputado, mi compadre Radamés, venía a participar en la reelección de Hipólito Mejía y entonces ya aspiré a regidor. Fui el más votado, me fui involucrando cuando pensé que ya iba a concluir con esa experiencia. 2006-2010. Todo el mundo empezó a decirme que yo debía de continuar y que yo debía de continuar y mucha gente se atrevía a decirme que a mí que aspirara a diputados. Sí. Y entonces yo decía, pero mira, en este momento tengo las posibilidades mínimas económicas que se necesitan, tengo un equipo, tengo muchos amigos. Wow. Pero entonces cuando analicé el panorama, estaba Radamés García, en ese momento estaba enfrentando los temas del caso de Haití, las acusaciones, yo salió de eso. Y entonces, yo dije, mira, si yo aspiro a diputado, es muy probable o que gane, y si gano, es probable que deje a Radamés fuera. Exactamente. Y si pierdo, Radamés va a ganar, y vio que yo, siendo como un hijo político de él, lo enfrenté. Tú era como el jefe de la estructura. Y cuando un equipo prácticamente me pidió, encarecidamente, que tomara una decisión, entonces yo le dije, mira, me emplazaron. Mira, definitivamente no voy a aspirar, pero para mí es más importante guardar la amistad de un amigo que ha confiado en mí, que yo tener una curul en el Congreso, que más adelante quizás se me pueda abrir con mucho más facilidad. Entonces, yo lo que voy a decidir es aspirar nuevamente a reidor. Y ahí aspira de nuevo. Ahí viene la segunda etapa de mi candidatura a reidor, 2010, 2016, ya por seis años. Por seis años. Viniendo de ser dos años, de manera consecutiva, presidente de la sala capitular, en la gestión del ingeniero Fausto Ruiz. En los dos periodos de Fausto. Los dos últimos años. Los dos últimos años. De la última gestión de Fausto, yo fui el presidente del Consejo de Reidores, elegido a unanimidad. El término llegó, papá, que me lo acordaste, era un movimiento. Mira, eso fue como una impresión popular. ¿De qué he oído? Que surgió en la vega. ¿De un discurso tuyo? No, surgió en la vega. Ah, ok. En el carnaval vegano, cuando hacían las famosas transmisiones, nuestro queridísimo amigo, lo iba de tiempo, Willy Rodríguez, que traía la seta en vivo, los domingos. Entonces, cuando Hipólito siempre venía, un grupo de muchachos del club de Riquillo, estaba pegando la frase con la tata, que era uno de los jugadores refuerzos famosos. Llegó papá. Entonces, extrapolaron el llegó papá de la super tata. Ándala. En el balaceto. Y cuando llegó Hipólito, entonces empezaron a vociferar. Le cantaron el mismo coro. Llegó papá, llegó papá. El coro como que gustó, como que se fue pegando, y en la seta le dieron un seguimiento, y se convirtió en una frase que hasta ahora todavía tiene nombre, lo conserva. Todavía, todavía. Kelvin, pero tú, vamos a dejar la parte política ahí hasta el 16. En el 16. No, la vamos a dejar hasta ahí, porque tengo que volver para atrás. Porque igual tú ibas en el camino empresarial, camino político, pero también como dirigente deportivo. Así es. Del Carnaval de la Vega, que es uno de los carnavales más, perdón, del básquetbol de la Vega, que es uno de los, del básquetbol más importante de la República Dominicana. Así es. Y tú estabas con la matica, siempre dirigente de la matica. Yo fui gerente en el año 2002, 2003, del club de Riquillo. La gente casi no se recuerda de eso. Y entonces, participamos, en el 2002, me parece, 2003, ganábamos el campeonato. Y entonces, me involucré bastante. Yo venía a ser director regional de deportes, en la Vega. ¿Tú nunca estuviste en la matica? Entonces, luego, cuando inicié mi proyecto empresarial, con la iniciativa de Camugas, tomé como un receso de todos mis vínculos sociales para concentrarme en la parte empresarial. Y entonces, recuerdo como ahora que me visitaron Nelson Saldívar, Fran García, Jochi El Potro por un teléfono, que yo debía ser gerente de la matica. Había salido del Riquillo en el año 2003, 2002, por ahí. Y entonces, me pidieron en el año 2005, por ahí, 2006, que asumiera la gerencia del club de la matica. Le dije ese año que no podía, porque estaba muy concentrado en los temas personales, empresariales. Pero en el año próximo, me dijeron, ya ustedes saben, una turba. Y me tomaron, y me comprometí. Tuve como cuatro o cinco años. Sí, de mucho éxito. Con la gerencia del club de la matica. Ganamos dos coronas. Sí. Con Sala, Joel Ramírez. Todos esos muchachos jugadores. Manota, Edison Esquea. Todos esos muchachos. Y Guitián, que lo recuerdo como ahora, que son recuerdos inolvidables. Sí. Y una etapa de mi vida que atesoro. Sí. Que la llevo en mi corazón, toda mi vida. Entonces, siempre he estado como en la parte organizativa, en todo lo que participa. Así es. Y es como una escuela. Sí. Porque te vas formando. Te vas formando. Y entonces, luego me retiro de la gerencia. Sí. De la matica, porque me iba a dedicar a otros proyectos. Pero entonces, todos los gerentes van a mi casa. Y a unanimidad me piden que yo sea el presidente de la asociación de baloncesto de la vida. ¡Ándala, porra! Y yo digo, pero Dios mío, yo me empezaba a tomar una pausa para entonces dedicarme a otros temas personales. No, no, necesitamos a ti por esto, por esto. Y entonces me comprometí con ellos. O sea, que fuiste gerente del Enriquillo, gerente de la matica y luego presidente de la asociación. De gana de baloncesto. Y entonces hice una gestión que hasta ahora ellos dicen que ha sido muy buena. Sí. Que ha sido una gestión que la han tomado de ejemplo en el país, en la Federación Dominicana de Baloncesto. Conservo todos esos recuerdos, las amistades. Y de verdad que hicimos una gestión bonita. Recuperamos el torneo campesino. Recuperamos el torneo. Tomamos la iniciativa por una idea de Edwin Beato. El torneo interbarrial. Hicimos el torneo Añejo. El torneo provincial que ganó Constanza. Guau. El primer año. Hicimos una revolución en el baloncesto de la provincia de La Vega. Y finalmente, cuando querían reelegir, me decían, no, 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 no. Yo les dije a ustedes que iba a trabajar por una sola gestión de dos años. Entonces ahí hicimos un acto bien bonito, rendieron memorias. Y me retiré para entonces dedicarme al proyecto de Kelvin Cruz, alcalde, 2016-2020. En el 16. Quiero que hablemos de esa campaña porque fue una campaña bien particular. Obviamente, todos los veganos sabían de tu trayectoria. Y lo acabamos de decir. Viene del básquetbol. Viene de la parte empresarial. Y viene, sobre todo, de la parte organizativa del PRD. Y entonces, cuando Kelvin sale, ya como que no era sorpresa para nadie. Porque es que tú estabas 100% preparado. Pero quiero que me cuentes eso. Porque eso fue una historia muy bonita. Me la cuente después de esta pausa comercial. Nos vamos a la pausa. Estoy conversando con el alcalde de La Vega. Y, por supuesto, candidato alcalde por tercera vez para este municipio, el ingeniero Kelvin Cruz. No se vayan. Kelvin, el año 2016, un año importante en la vida política tuya. Primera vez que tú dices, voy a aspirar alcalde. Y era muy chulo como que ser regidor. Era como más fácil. Ahora, compadre, ser alcalde, después de haberle servido, por ejemplo, a gente como Fausto Ruiz. Sí, sí. ¿Qué te inspiró? Mira, esa ha sido una de las decisiones en mi vida más duras, más difíciles, más complejas. Te cuento que, ciertamente, vengo de convertirme en el regidor más votado en el año 2010. Yo participé en el 2006. Gané el más votado de La Vega. ¿Qué bien? De La Vega. Mucha alegría, muy contento. Pero luego, participé en el 2010. Y entonces, hicimos un trabajo tan fuerte que me convertí en el regidor más votado del país. Del país. Gracias a la gente que votó por mí. Y a Dios que me ilumina en cada uno de los retos que me propongo. Y entonces, haber acumulado 10 años de experiencia como regidor, me dio como la confianza de entender, mira, pues, podría ser el alcalde de La Vega. Y debo de darte el testimonio que ser regidor es algo muy importante. Sí. Es una bonita experiencia. Y es una oportunidad para tú conocer, probar tu capacidad, hacer cosas por las comunidades, promover proyectos de ley que vayan como un instrumento al servicio de las comunidades, del pueblo o de la ciudad, formativas, resoluciones, ordenanzas. Pero no tiene nada que ver con el tema de la alcaldía. El ejercicio del regidor. Cuando yo pensé que lo sabía todo, que me senté por primera vez, luego de haber tomado la decisión, consultar con todos esos amigos que son roca izquierda, como que te dicen lo que tú no quieres escuchar, que te dicen las cosas en blanco y negro, mi familia, mi esposa. O sea, de tú buscar esas opiniones, esas personas que son tan importantes en tu carrera y en tu vida, para tú tomar esa decisión, encontré muchos amigos que me decían, es que tú ganas una disputación desde un teléfono, desde tu casa. No te arriesgues. Mira, tú vas muy bien en la parte empresarial. No arriesgues un capital de trabajo, porque tú vas a pelear con un gobierno. Recuerda que estábamos en la oposición. Correcto. Y entonces, amigos de lo que quiero mucho, tuve que decirle, mire, yo valoro su consejo, valoro, sé que me lo dice de corazón y de buena fe, pero ya yo tomé una decisión. Decidí que voy a ser, en el nombre de Dios y con el apoyo del pueblo, el próximo alcalde del municipio de La Vega. Y así fue en el 2016. Así fue. Que nadie se lo esperaba. Así fue. Nadie se lo esperaba. Y esos cuatro años fueron años que te pusieron también un reto y te pusieron a sacar lo mejor de ti. Así es. Porque he oído decir a muchos amigos que es muy fácil ser alcalde cuando se tiene el gobierno, pero es muy difícil ser alcalde cuando tienen un gobierno en contra. En tu caso, ¿cuál fue la realidad? Mira, esa es una pregunta, una hipótesis que haces muy bien lograda. En mi experiencia de aspiraciones personales, en mis candidaturas, aspiré dos veces al reidor en la oposición. He aspirado dos veces alcalde en la oposición. Es la primera vez que aspiro estando en mi partido en el gobierno. Entonces, tener esa experiencia, venir probándote en el fuego, venir del propio lodo tratando de salir adelante, no es tan sencillo. No es tan sencillo. No es nada fácil. Y entonces, ahora, yo le decía, el día 3 y 4 de enero, que teníamos un taller de inducción con todos los candidatos a nivel nacional, en mis condiciones secretario nacional de Asuntos Municipales, del partido, decía, es muy bonito desde el gobierno. A mí me tocó cuatro veces desde la oposición. Exacto. Y lo decía como una motivación para arengarlos y para motivarlos. Y entonces, te voy a decir testimonio a ti, que de verdad es mi primera vez que voy desde el gobierno, desde la estructura del gobierno como candidato a alcalde. Sí, es que todo es más fácil. Porque una de las cosas a la que ustedes, los alcaldes, tienen que trabajar mucho es conectando instituciones del Estado con necesidades del municipio. Así es. Cuando tú tienes esa puerta cerrada. Así es. Que aunque en el caso tuyo, por ejemplo, yo siempre he visto que tú te manejas muy bien y te manejaste muy bien con los gobiernos del PLD. Debo resaltar que recibí un trato decente de los gobiernos pasados del PLD. Bueno, la fuerza del pueblo era el PLD, no PLD. Correcto, correcto. Cuando estuvo Leónel, ya era como... En mi época de alcalde fue con Danilo. Sí. Y recibí un trato decente. Un trato con dignidad, del cual no puedo quejarme. Aprovecho para agradecer que me trataron con respeto. Sí. No puedo utilizar este medio tan importante para venir ahora a denostar. No es mi estilo. No, no, yo lo sé. Y además no es la verdad. Yo lo sé. Porque recibí un trato digno, con mucha decencia y con mucha deferencia. Qué bueno. Bueno, del 16 al 20, uno va caminando en el camino, en el mundo comercial, político, cualquiera que sea, y uno va dejando una especie de hijos. ¿Cuál recuerda que fue tu obra cumbre de entre el 16 y el 20, esa primera vez que fuiste alcalde? Mira, en el año 2016 me provoca risa. Porque uno pasa tantas cosas detrás de la cámara cuando tú eres un servidor público que tienes que planificar, que tienes que organizar, que tienes que luego convertir ese plan en un presupuesto, en llevarlo a la realidad y aterrizarlo. Es de verdad que es una experiencia muy bonita, pero muy difícil. No es tan sencilla. Y recuerdo como ahora cuando nos embarcamos en el proyecto de la reconstrucción de la entrada a Santo Domingo a la Vega. Oh, sí. Una de las obras más criticadas, la famosa rotonda. Sí, ahí estamos viéndolo. La famosa rotonda. No sé si te recuerdas que eso, oye, yo estaba en Europa culminando una maestría en desarrollo urbano y terrenal sostenible en Salamanca. Y entonces cuando me tocaba llegar a descansar al hotel, lo que iba a revisar las redes, acá, todo el mundo acabando con la rotonda. Acabando contigo y con la rotonda. Y yo en Salamanca, en Europa, y mi mente aquí sufriendo con esos ataques. Muchas veces las personas con muy corriente, que no tienen la información ni el conocimiento técnico. Y que en ese momento estábamos en el fragor de una campaña. Y opinan por opinar. Y entonces voy a ver si lo busco, ese chat, de todos esos comentarios, porque la verdad que sufrí mucho. Y me salió una frase en un momento. Y fue decir, todos esos que hoy me critican, los esperaré mañana a tirarse fotos de selfie conmigo en esa obra cumbre para la vega. Y recuerdo una persona, un amigo, que fue uno de los más críticos, no te voy a revelar el nombre por ética, que no se los sorprendí. Tomado de selfie con los hijos en justamente la rotonda. Y solamente se me ocurrió bajar y gritar y saludarlo. ¡Adiós! ¡Adiós! Y me brotaba la risa en buena ley. Sí. Y agradezco a Dios que cada proyecto en el que me he propuesto, como que Dios me saca, Flop, y me da al final la razón y salgo fortalecido. Siempre los pueblos se oponen a lo que no tienen. Balaguer decía, Balaguer decía, guardando la distancia y respetando, ¿verdad?, a ese gran caudillo de la política, que los dominicanos no saben lo que quieren y que los líderes tenemos que tomar las decisiones para enseñar el camino hacia donde debemos de ir. El pueblo los elige precisamente para que trillen ese camino. Exactamente. Kelvin, y vienen las elecciones del 2020 que para todo el mundo, el 2020 fue un año retador. Estábamos en medio de una pandemia y aspiraste de nuevo a la repostulación y en ese momento recuerdo que tenías un contrincante fuerte, valorado, bien valorado en la Vega, en el poder y aún así te hiciste de nuevo con las elecciones en el 2020. Así es. Cuéntame un poquito de ese primero del reto de hacer elecciones y de salir a hacer campaña en medio de una tormenta como esa. Yo siempre digo en mis momentos de trabajo en las comunidades y con equipos que no son tan políticos, que son como más líderes comunitarios, de iglesia, empresarios, deportivos, religiosos, siempre les digo que en mi experiencia política siento que cuando voy caminando Dios me ilumina los primeros escalones y veo los primeros tres o cuatro por el año pero veo una oscuridad grande arriba y cuando piso el primero veo los próximos 20 más claros y cuando llego al número 20 veo los próximos 200 más claros y siento que llevo una protección divina que siempre me ha acompañado aparte de mi trabajo, de mi sacrificio, mi esfuerzo, el apoyo de la gente que es invaluable y lo agradezco inmensamente pero siento que me acompaña esa fuerza divina como que nunca me ha dejado solo y que siempre me va llevando y cuando el tiempo yo me concentro mucho en el trabajo yo siempre digo que para ser exitoso solamente hay que preocuparse por hacer bien el poquito que te toca cada día exactamente yo siempre me ocupo por mi tarea del día o sea mi poquito de cada día y trato de esmerarme para hacerlo casi perfecto aunque la perfección no existe pero yo lucho por eso entonces como que esa esa disciplina ese formato esa visión cuando se está acercando la campaña de lo que viene sin yo darme cuenta yo estoy metido en el otro proceso no porque yo lo haya decidido sino que el pueblo me ha aspirado me ha elegido y me lo dicen hasta con reclamo me emplazan me intiman me dicen mira usted tiene que hacer esto y te lo dicen hasta con un carácter y de verdad esa aspiración del año 2020 fue de verdad como muy fácil para mí fue fácil porque aunque tuve un competidor de muy claro de muy buen nivel claro que sí una persona formada claro con muy un buen estatus una buena trayectoria como el doctor Maridal sí claro una persona a quien claro estimo reconozco y valoro pues aunque tuve ese contendor una persona con una excelentes credenciales pues como que sentí que en ese momento la coyuntura era mía te sentías cómodo y entonces y aún con un gobierno en contra así es así es y ahí cuál fue ya después de haber ganado que es en esta etapa justamente que estamos 2024 cuál es tu hijo obra cumbre son varios primero porque inicié con la entrada de Santo Domingo La Vega y ahí inmediatamente terminamos esa entrada la gente empezó a reclamarme cuando vamos con la de Santiago La Vega acabando de inaugurar la entrada Santo Domingo La Vega culta Olimpia Ganavaleski la rotonda entonces la gente ahí mismo empezó la campaña de que cuando vamos a empezar la entrada Santiago La Vega entonces yo dije bueno no es solamente una entrada Santiago La Vega tengo que ilumbrar lo que es la reconstrucción de los 8 kilómetros de toda la avenida Pedro Rivera y el remontamiento total de esta importante vía su iluminación LED de última generación cable soterrado en esa iluminación la construcción de la isleta central mucha gente no entendía el tema de la isleta es un reductor normal de velocidad porque en esa avenida tenemos el índice medido por encuestas de accidentes más grandes que teníamos en La Vega y entonces ahí echaban competencias ahí era que la gente desde que pasaba por Radio Santa María pisaba el acelerador incluyéndome yo ok el hecho de hacerla ancha es una manera natural de reducir la velocidad cuando vas a las ciudades ay Dios mío cuando vas a las ciudades que han tenido un buen desarrollo y que llevan la modernidad en su gestión siempre vas a ver isletas en las avenidas importantes eso es un reductor normal de velocidad que provoca un desarrollo de la vía yo he visto que la gente sí ahora conduce con más prudencia y con más cuidado y le pusimos el sensor de velocidad para que sepan a cómo van para que la gente sepa a cómo van y decimos mira es 45 el máximo entonces si tú vas a 120 vas a saber que estamos llamando la atención ahí estamos viéndolo en pantalla estamos viendo y sobre todo no solo la avenida porque quedó muy bien la avenida de verdad pero la entrada de Santiago a La Vega está hermosa la plaza de los presidentes veganos en honor a Juan Boch y a don Antonio Guzmán cuando yo cuando ustedes debilizaron estos dos bustos yo estaba ahí y honestamente yo dije qué buen principio qué pensamiento más elevado reconocer a quien debe ser reconocido a quien honor merece hay muchas instituciones que llevan el nombre de Juan Boch y espacios vías espacios instituciones el hospital traumatológico pero no teníamos un busto no lo había representativo que sirviera como un lugar para un día llevar una ofrenda floral para un día ir hacerle su reconocimiento y para tenerlo justamente en la entrada de la ciudad de más afluencia vehicular la ofrenda floral de Juan Boch se le lleva el día de su cumpleaños se le lleva al cementerio y el día de la muerte de Juan Boch también se le lleva al cementerio así es o sea que ahora queda dividido el día de cumpleaños ya tenemos la plaza de los presidentes veganos en honor a Juan Boch y Antonio Guzmán solamente esos dos porque hemos tenido otro presidente vegano pero los que han sido elegidos de manera democrática por el sufragio electoral son esos dos los otros son que han sido sustituidos por cualquier tema de origen pero son esos dos los que han sido electos de manera democrática por el sufragio del voto popular así es una cosa que me gustó muchísimo en el evento de inauguración fue la elección de los profesionales ahí nadie fue 100% quien hizo tal cosa hay un conjunto de profesionales que uno puso una cosa ¿por qué? una obra con un presupuesto de más de 600 millones de pesos yo no podía tener como el escaro de preparar esa obra para que un solo profesional se pudiera beneficiar de ello y entonces ¿qué hicimos? que esa obra la subdividimos en lotes en unos 8 o 10 lotes entonces tratamos de impulsar de motivar a los veganos a que participaran que concursaran a través de la licitación pública la ley 340 pero entonces de los 8 lotes se nos coló un vanileo como yo siempre lo digo pero ¿era licitación? el resto el 95% son veganos ¿era licitación? y entonces uno le tocó un tramo de la acera y contener otro un tramo de la isleta otro le tocó la plaza a los presidentes veganos otro le tocó el tema de la iluminación LED otro le tocó la colocación de los farales o sea dividimos la obra en unos 10 lotes y entonces así mismo se desparramó ese presupuesto esa riqueza y llegaron a 8 o a 10 empresas que se desarrollan y que crecen alrededor de la iniciativa vegana sobre todo se hizo muy rápido y yo nunca oí de que alguien tuviera una situación un accidente gracias a Dios fue una cosa que se hizo con todos los estándares internacionales y con toda la transparencia que sigue la ley 340 por la licitación pública Kelvin ¿ahora estamos en elecciones? ¿y tú vas a pirar de nuevo? yo quiero que tú me digas a mí y a la gente que nos está viendo Kelvin un tercer periodo una cosa que no es tan común en las alcaldías de la República Dominicana ¿por qué te embarca de nuevo en este proyecto? ¿y qué es lo que una alcaldía tuya por tercera vez consecutiva quiere ofrecer a la vea pero no me lo diga ahora después de esta pausa comercial no se me vayan continuamos aquí en este programa que se llama Hoy con William Sánchez hoy grabando con Kelvin Cruz ingeniero Kelvin Cruz alcalde ya dos veces por el municipio de La Vega y por supuesto aspirando a un tercer periodo y justamente te dejé la pregunta en el aire en el bloque anterior Kelvin ¿qué ofrecer? ¿por qué volver tres periodos que tú sabes que en términos estadísticos en la República Dominicana no todo el mundo se atreve a aspirar a un tercer periodo? así es mira después de la primera decisión que tomé en el 2016 para tomar la decisión de mi vida de la aspiración alcalde esta ha sido una que va después de aquella pero ha sido fuerte discutida me imagino también ha sido muy muy difícil ha sido bien complicada porque yo pensaba que ya después de dos periodos pues tenía toda la oportunidad de buscar otra orientación seguir y continuar con otro proyecto pero ciertamente tú te vas envolviendo en la gestión municipal te vas enamorando de cada uno de los proyectos y cuando terminas algo abres otras ventanas y otras expectativas que te llaman el interés y te provocan continuar y entonces yo soy un enamorado de la vega dice un amigo en común que quien no ama a la vega no puede dirigirla y yo siento que amo la vega y entonces siempre estaré en cualquier lugar donde me encuentre pendiente con la vega como mi prioridad y entonces no puedo despegarme cuando veo temas que están pendientes todavía por continuar y por desarrollar en mi ciudad y siento que estamos en una etapa de consolidar la gestión municipal o sea yo quiero terminar mi gestión mi trayectoria municipal por la vida municipal local quiero concluirla dejando una institución fuerte dejando estructuras que funcionen dejando ya lugares que ya sean consolidados y que cualquiera que llegue ahí tenga que respetar un patrón por lo bien hecho un patrón porque las cosas se hacen correctamente y tenga ya una guía por donde caminar para que la vega siga adelante entonces entiendo que este es el periodo de la institucionalidad del fortalecimiento institucional y de la consolidación de la gestión a ser un Foda bueno ya hemos recuperado los espacios públicos parque de las palmas parque padre fantino recuperamos el centro histórico el parque de las flores como le dicen el abrache el parque de la primavera que era una deuda histórica claro la plaza de la salud profesor don Hugo Estrella que era una deuda histórica hicimos el techado del culo de riquillo que era una deuda histórica muchas cosas y la parte rural también que hemos recuperado y entonces siento que en este momento debemos elevar nuestra mirada a los campos a los barrios vamos a reconstruir estos barrios vamos a ir a los campos vamos a ver cómo reparamos sus caminos cómo construimos con tenes cómo le llevamos asfalto cómo aprovechamos la fortaleza que tiene el gobierno central y mis buenas relaciones con el presidente Abinader que aprovecho este programa para darle las gracias al presidente Abinader porque en mí ha visto como ¿qué te digo? como un alumno aventajado y como una persona que él le ve algún talento y entonces me ha apoyado en todas y cada una de las iniciativas que le he llevado para el beneficio de la Vega y yo no tengo cómo pagar ese apoyo moral y económico entonces quiero aprovechar para ahora hacer un master plan reunirme con un equipo de arquitectos de ingenieros de la Vega sentarme con ellos inmediatamente para hacer las elecciones y Dios y el pueblo me concede el honor de ser alcalde nuevamente por la Vega entonces hacer un nuevo plan hacia dónde debemos de ir estos nuevos cuatro años para dejar este plan organizado y dirigirnos hacia allá para entonces consolidar una gestión de 12 años que quede plasmada en la historia y en la mente de cada uno de los veganos muy bien casi me convences mira Kelvin hay una cosa que tú logras que poca pocos políticos lo logran y es que aunque tú eres como que del PRM y todo el mundo lo sabe pero tu comportamiento en términos políticos no es cerrado y logras que por ti vote la gente del PLD la gente de la Fuerza del Pueblo la gente del PRD la gente del PRM por supuesto ¿cómo logras eso? mira yo he aprendido entiendo que es una virtud de mi padre Tony Cruz ay que Dios me lo bendiga Tony Gas que Dios me lo bendiga como le dicen en toda la Vega que él es una persona muy afable y tiene ese carisma y irradia amor irradia cariño eso es verdad diálogo y como ese don de servicio esa vocación de servicio con todo el mundo y él me enseñó desde pequeño a querer a todo el mundo a valorar a todo el mundo y que cada quien tiene una virtud y un potencial que tú puedes aprovechar y entonces ciertamente soy del PRM agradezco rotundamente la oportunidad que me ha dado el PRM en mi vida que ha sido el instrumento orgánico político electoral que me ha llevado a cada una de estas posiciones en este tramo de la alcaldía y entonces y soy del PRM y lo agradezco pero mi principal partido político es la Vega entonces como vegano amo la Vega y entonces todo lo que es de la Vega no sé a mí me interesa para que se haga de manera correcta y entonces tengo la oportunidad de confundirme en un abrazo con tanta gente valiosa que están en mi partido pero también otros valiosos muy buenos que están en otros partidos que porque tengan un tinte político electoral no podemos descalificarlo ni podemos menospreciarlo entonces yo quiero que me respeten esa parte a quien no la comprenda o quien no la tolere porque soy así y creo que los políticos en algún momento deberíamos de llegar a una etapa en que todos seamos hermanos y que el tema político sea un asunto institucional formal de un momento de trabajo pero que luego todos podamos unificarnos podamos abrazarnos y trabajar por el interés común ningún político quiere destruir la vega ningún político quiere dañar una institución pública o quiere hacerlo malo por lo menos intención entonces deberíamos todos siempre tener la vega como ese 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 señuelo esa antorcha ese vínculo que nos unifique a través de un amor común y un amor propio por nuestra ciudad pero yo creo que tus deseos yo siento de algún modo viendo cómo se va manejando la campaña digamos la campaña presidencial a nivel nacional yo siento que hay como un adesentamiento del lenguaje yo veo un lenguaje entre la gente del PLD la fuerza del pueblo y el propio gobierno veo que hay una campaña como bien decente y creo que estamos como avanzando creo que ciertamente hemos avanzado y que los actores que tenemos en este tramo electoral también son gente con una formación y con un nivel educativo verdad más elevado y también esto te provoca a que una persona con conocimiento con formación y con buena educación pues tiene un comportamiento y un discurso de mucho más respeto y mucho más consideración con su competencia me quedo con la expresión consolidar el trabajo para el ayuntamiento dejar un ayuntamiento con una institucionalidad creada que venga quien venga después de ti tenga que seguir un patrón de conducta para hacerlo bien para el beneficio de la vega para el beneficio de la vega me quedo con eso ahora bien hay que ver a Kelvin también que él es un ser humano que trabaja demasiado porque también tú diriges una institución otra institución pública la Federación Dominicana de Municipios Dios mío es la institución verdad gremialista que dirige todos los alcaldes de la República Dominicana somos 158 alcaldes y de esos 158 hay que elegir uno para que coordine y dirija la Federación Dominicana de Municipios y a mí me tocó el honor de ser electo en dos ocasiones a unanimidad por todos los partidos sin una discusión sin un solo empujón y todos de manera contento felices y alegres pero es que tú manejas demasiadas cosas porque te vi el otro día también en las redes creo que en Costa Rica ustedes tienen también una organización soy el primer copresidente de la Federación Latinoamericana de Municipios FLAGMA y entonces ya te adelanto como a modo de primicia que hay un pequeño conato internacional que me promueven para que yo pueda ser candidato en los próximos meses creo que va a ser en marzo abril o mayo en las selecciones de FLAGMA quiero que yo sea presidente de FLAGMA wow 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 y aparte de eso tú también sigues siendo dirigente dentro del partido PRM si en el partido me han puesto múltiples tareas soy secretario nacional de asuntos municipales el presidente de la secretaría soy primer su secretario nacional después de Carolina me diga que la secretaria general yo entonces soy el primer su secretario general y entonces soy miembro de la dirección ejecutiva un gran honor para mí de verdad que creo que no lo merezco y me han dado esa oportunidad y entonces ahora soy coordinador nacional de la campaña municipal del PRM en este momento o sea que tú tienes la responsabilidad partidaria de que ganen todos los alcaldes del PRM y ganar la tuya también así es tengo que coordinar la campaña nacional municipal sin cuidarme de la mía sin cuidarme de la tuya conjuntamente con Víctor de Asa Pedro Richard es un gran equipo que tenemos y que hemos conformado de manera muy mira en la inauguración de la avenida Pedro Rivera y la plaza de los presidentes dijiste una cosa o incluso dijiste que el presidente te había enseñado que siempre había que saludar a la esposa y darle la gracia a la esposa como como te manejas con tantas responsabilidades y la vida familiar mira otro otro otra etapa bien compleja y difícil porque el ser humano y el político nos envolvemos en un guion que no es tan sencillo si yo te digo cuál fue mi agenda el pasado lunes es difícil que tú me la puedas creer yo estuve en Elía Piña yo estuve en San Juan yo estuve en Barahona y tenía que estar a las 6 de la tarde en una reunión en el Palacio dando un informe al presidente de la República presidente Luis Abinader o sea no es tan fácil son tantas las cosas que uno tiene pendientes y todas con la presión de querer quedar bien en todo exacto no es tan sencillo y a veces la familia sale lastimada porque es la que más sufre y la que más uno le quita el tiempo de ellos para dedicárselo a las otras cosas de afuera y quizás a veces no se comprende tan fácil este tema ¿cómo se llama tu esposa? Gley de la Mota es mi compañera un soporte para mí tres hijos ¿no? tres hijos Katherine que ya entró a la universidad Kevlin que está en la secundaria y Kelvin Junior que es el más pequeño y el hombre de la casa el hombre de la casa así es y entonces yo agradezco de todo corazón cada vez que puedo le pido perdón porque en estas labores yo apelo a la comprensión a que puedan entender que todo esto que uno hace no es quizás para buscar nada personal es porque tenemos un compromiso social muy fuerte en mi caso primero con la Vega y luego ya ahora desde FEDOMO y desde el partido a nivel nacional entonces mucha gente quizás quisieran estar sentados en la silla de Kelvin Cruz porque se ve muy bonito desde afuera para que a veces están listos para hacer lo que hace Kelvin Cruz pero no es tan sencillo todo eso que tú de manera muy inteligente resaltabas al inicio de la entrevista que fui presidente de la SOBAVE que fui gerente de los equipos el jerquillo la matica que tuve la parte empresarial que he estado vinculado de una u otra forma con la parte con buenas relaciones con la iglesia que me he formado siempre como dirigiendo organizaciones todas esas etapas de mi vida yo siento que han sido pequeñas maestrías que me han formado que me han pulido que me han hecho madurar y que me han hecho siendo todavía un poco joven ya en pensión pero me han puesto con una cabeza fría un poco ordenada y con esa humildad y serenidad para tomar decisiones que beneficien a nuestra ciudad muy bien Kelvin me han dicho que una de las cosas que más te gusta es comer ¿cuál es tu comida favorita? mira soy amante del sancocho ajá como buen dominicano así es me gusta la guinea la gallinita el arroz blanco ajá soy la persona que disfruto mira ¿y color favorito tuyo? el azul ¿por qué? no sé de pequeño me han motivado el azul pero qué coincidencia y lo veo bonito sí qué coincidencia porque el PTM tiene azul el azul royal siempre como que me llama mucho la atención el azul ¿tienes alguna canción que cuando tú la escuchas dices ese es mi favorita? claro que sí ¿cuál es esa? en un momento en mi vida que tuve quizás uno de los momentos más difíciles en mi etapa empresarial en un momento me vi en una etapa con deudas y con mis negocios impedidos de producir y en ese momento tenía mi negocio Camugás que recién iniciaba cerrado y mi padre que ha sido siempre mi paño de lágrimas y mi familia pues entonces estábamos en un momento difícil en ese momento yo escuché una canción de Antonio Rosario imagino que no es de él que se llama Resistiré Resistiré para seguir viviendo esa canción que dice como que soy como el sándalo exactamente que como es bueno es una canción bellísima y que de verdad para mí fue como como una como fue como una esperanza sí exacto un fortalecimiento sí como algo que me dio me dio me consoló sí y me me dio ánimo y esperanza para seguir viviendo muy bien para seguir luchando preguntita así rapidita cuando sale de cansar que disfruta más amanecer o el anochecer la noche soy amigo de la noche sí soy amigo de la noche y a veces trabajo mucho de noche hasta altas horas de la noche el hobby así que tú eliges para relajarte mira mi hobby especial es jugar baloncesto en playstation pero tengo el último y no he podido jugar el primer juego un amigo me regaló el último playstation lo tengo allá en en mi casa y no he podido jugar y Kevin Junior juega también Kevin Junior sí juega le da su tablazo sí tengo que darle tengo que ponerle a justiciarlo y qué decides té o café no tomo café dicen que soy el único político Dios mío que no dominó ni tomo café ajá y entonces el té sí me va bien dulce o salado dulce te gustan los dulces me gustan cuál es el póster favorito tuyo ese coco rallado ese dulce de coco rallado mira oye tú eres un dominicano por todos lados y si tienes que irte así rapidito a botar un chin el golpe te va para la playa o te va para la montaña disfruto cualquiera de las dos cualquiera de las dos me apasiona la playa muy bien me apasiona también me apasiona también la montaña muy bien hace un ratito y ya esta es la última pregunta porque tengo a María la sede de mucha seña en cada cosa que me decía primero Dios Dios es mi guía y me hiciste un símil que me gustó mucho de el símil de los escalones cuando pisa uno te permite ver los siguientes 20 y cuando lleva 20 te permite ver los siguientes 200 es porque tiene mucha creencia en Dios así es vengo de una familia creyente una familia cristiana católica y una familia que ha impregnado en mí valores que ha impregnado en mí como uno manejarse con humildad y siempre tener los pies sobre la tierra el problema el problema de muchos políticos ahorita lo comentábamos es cuando llegan a posiciones como que el estrellato la fama quizás el dinero toda esa burbuja los confunde y lo desenfoca y a ti gracias a Dios y lo desorienta yo tengo 30 segundos yo le pido a Dios que siempre me mantenga enfocado porque Dios es mi jefe de campaña es mi guía es mi norte y siempre me dijo el padre Chelo una frase que nunca olvido que hay tres cosas importantes en la vida Dios familia y lo que tú elijas en los demás exacto y tu oficio los negocios lo que tú quieras hacer pero primero Dios familia y trabajo ok muy bien 30 segunditos para que le diga a la gente invita a la gente a votar bueno yo agradezco de verdad esta entrevista que la deseé por muchos años la teníamos planificada pero el tiempo dio perfecto y esta es la oportunidad aprovecho para pedirle a todos los veganos que este próximo 18 de febrero me den un voto de confianza he sido una persona que he trabajado siempre con vocación con empeño buscando lo mejor de mí para dárselo a la vega tratando de dar tiempo de calidad para darle soluciones a los veganos entiendo que en este momento es que vamos a consolidar el trabajo que ya iniciamos y que le hemos dado seguimiento confío en ti que Dios te ilumine para que abra tu corazón y me des el voto para yo convertirme en uno de los alcaldes mejor ponderado a nivel nacional y si soy el más votado pues lo recibo con mucha humildad y sobre todo con la confianza y la fe de que haremos de la vega el municipio modelo de la República Dominicana nos fuimos muchas gracias mil gracias te quiero mucho y de verdad agradezco esta oportunidad muchísimas gracias de verdad Kelvin tú vas a ganar no te preocupes señores se nos fue el tiempo yo me lo he pasado súper bien en este programa agradezco a Kelvin agradezco a ustedes el tiempo que me han permitido entrar hasta sus hogares esta entrevista estará disponible en YouTube así que muchas gracias un abrazo y un beso para todos muchas gracias